Ah, come on. Patamos nunca a hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor. Ven y ama cuando quieras calor, que será mejor que lo anterior. Disfruto verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decir, yo le doy mi loli, pa, 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 pa. Me vuelve loco, se chupa, pa, pa, pa. Estamos allá abajo y suena, pa' tú no hay una pistola que se bla, 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 bla. Ella decía, yo le doy mi loli, pa, 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 pa. Pa' que ella le chupa, pa, pa, pa. Se mojo eso allá abajo y suena. What the fuck? Pa' tú no hay una pistola que se bla, 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 bla. Yo se lo metí, piche. Yo hay tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Yo hay tanto bicho mierda que hasta la embiche. Yo quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Y te pienso a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que la suma bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los pantichones. Quiero decirle, doy mi loli, pa, 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 pa. Me voy a dar loco si chupa, pa, pa, pa. Se moja ya va a adicionar. Pa' tú no hay una pistola que se bla, bla, bla. Ella decía, yo le doy mi loli, pa. Pa' que ella le chupa, pa, pa, pa. Se moja eso y abajo le suena. Pa' tú no hay una pistola que se bla, 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 bla. Yo se lo metí, piche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Leí tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polvo y yo no mozo. La Dominica llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Ella no tira puyos y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, huevota, se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí sabe que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo 100 polvo semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Pan y el. En Dominicana República. Con mi body. Piña colara en my hand. En Chile. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Pa' los boricos, los domiquetos somos panas. Demo en la afugana con la mamahuana. Come on. Everybody go to the discota. All that shit. Come on. Pa' tamo' nunca hablarnos de amor. Pa' tamo' no alejarnos mejor. Me llamo' cuando quieras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop. Si me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y agua y suena. Pa' tu novia una pistola que se plop, plop, plop. Quiero decir, yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y suena bajo la escena. Pa' tu novia una pistola que se plop, 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 plop. T, 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 t yo se lo metí piche. Tengo tanto bicho que hasta le enviché. No quería la leche y yo la bócalo de leche. Ella quería un polpo y yo como siete leches. Es que se lo metí piche. Tengo tanto bicho, mi alma, que hasta le enviché. No quería la leche y yo la bócalo de leche. Ella quería un polpo y yo como siete leches. Y te empiezo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que la suma bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo un buen, todos los pantichones Quiero decirle de mi lalipop, pop, pop, pop Me vuelve loco si chupa, pop, pop, pop Se mueve y yo voy a adicionar Pa' tu nube y una pistola que se bla, bla, bla Quiero decirle de mi lalipop Pa' que ella le he hecho pop, pop, pop Se mueve y yo abajo le suena Pa' tu nube y una pistola que se bla, 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 bla Yo se lo metí, piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca le le eche Ella quería un polvo y yo como siete le eche Es que se lo metí, piche Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca le le eche Ella quería un polvo y yo como siete le eche La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas tuas mordidas la critican Ella no tira puyos y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G-1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hue puta, se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo 100 polvo semanal Cuando yo te pillo en cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Pan y el En dominican república Con mi body Piña colara en mangen En chile Relax Pa' la república dominicana Pa' to' los tigres en la gran manzana Pa' los boricos los dos muquetos somos pana Demo en la bucana con la mamahuana Come on Everybody go to the disc Go time Get you Stop that check Get out, get out Come on Patamos nunca a hablarnos de amor Vamos a alejarnos mejor Me llamas cuando quieras calor Que será mejor que lo anterior Disfruta verte en ropa interior Así que tú te vengas tantas veces en gol Quiere decir yo le doy mi lollipop, pop, pop Me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop Se moja ahí abajo y suena Pa' tú no veas una pistola que se blop, blop, blop Ella dice yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop Se moja eso y abajo le suena Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop Te, te, te Yo se lo metí, biche Yo le doy tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, biche Yo le doy tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le le leche Ella quería un polpillo como siete leches Cuando te pensé en mí te empiezo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a ella que era hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los pantichan Yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me vuelve loco si chupa, pop, pop, pop Se moja ya va a adicionar Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop Ella decía leí mi lalipop Pa' que ella le he hecho pop, pop, pop Se moja ya va a adicionar Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop Yo se lo metí, biche Le di tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, biche Le di tanto bicho mierda que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polpillo como siete leches La dominica llegó con el puertorricán Las envidiosas to' amordidas la critican Ella no tira bulli como quiera to' hace pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, huevota, se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Aniel En Dominica en República Con mi body Piña colara en my hand En Chile Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigres en la Gran Manzana Pa' los body con los dos muquetos somos pana Déjame en la Bucana con la Mama Juana Come on Everybody go to the disc Got a Cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiere decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena. Pa' tú no veas una pistola que se plop, plop, plop. Que ella doy si yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop. Se moja y abajo le suena. Pa' tú no veas una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí, biche. Le hay tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la bócalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Le hay tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche. No quería la leche y yo la bócalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Tú te la pensé y te empiezo a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Món de cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los pantichones. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y ya va a adicionar. Pa' tú no veas una pistola que se plop, plop, plop. Ella decía le doy mi lollipop. Porque ya le chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo le suena. Pa' tú no veas una pistola que se plop, plop, plop. Yo se lo metí, piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Ella no tira puyos y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la apliquen. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que el operé, la hijueputa se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo 100 polvo semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ángel. En Dominica, en República. Con mi body. Piña colara en mangen. En Chile. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Pa' los bóricos, los domiquetos somos panas. Naimela, på gana con la mamahuana. I'm out. Everybody go to the disc. Guido. Stop that check. Gato, gato, gato. Gato, gato. Ah, 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 ah. Come on. Basta mo nunca hablarnos de amor. Come on. Vamos a alejarnos mejor. Ven y ama cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiere un sitio, le doy mi loli, pa, 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 pa. Si me vuelve loco se chupa, pa, pa, pa. Se mojo ahí abajo y suena. Pa' tú no vi una pistola que se plop, 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 plop. Que ella doce y yo le doy mi loli, pa, pa. Pa' que ella le chupa, pa, pa, pa. Se mojo ahí abajo y suena. Pa' tú no vi una pistola que se plop, 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 plop. Te, te, te. Yo se lo metí, piche. Ya hay tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Ya hay tanto bicho en mi alma que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo te traje encima y te pienso mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que la suma bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los panties chanel. Ya hay tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Ya hay tanto bicho en mi alma que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. La dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Ella no tira bullies como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplique. Le doy pompa al cielo. Le doy pa las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, hue puta se cre modelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo 100 polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro más mi duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mi y tuyo es personal. Aniel. En Dominican Republic. On mi body. Piña colara en mangen. En chilenco. Relax. Pa la República Dominicana. Pa todos los tigueres la gran manzana. Pa los boricos los domiquetos somos panas. Demo en la bucana con la mamahuana. Come on. Everybody go to the discotech. Everybody go to the discotech. Come on. Come on. Patamos nunca a hablarnos de amor. Come on. Quedamos a alejarnos mejor. Ven llamar cuando quieras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas tantas veces en gol. Quieren si yo le doy mi loli pa pa pa. Si me vuelves loco se chupa pa pa pa. Si me mueve ahí abajo y suena. Pa tú no ves una pistola que se vai. Blob. Duy a la de mi loli pa. Pa que ella le chupo pa pa pa. Si me mueve ahí abajo le suena. Pa tú no ves una pistola que se va. Blob. To. To. Si. Yo se lo metí. Yo hay tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca. Leleche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. How I feel, they don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the flowers Hey, es que se lo metí piche Hey, tanto bicho mi alma que hasta la embiché No quería la leche y yo la boca de leche Ella quería un polpillo como se te Yo te trape en su mente y te quiso mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que la suma bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo mojadito, los pantichos Quiero decirle, dormí, lo li, pa, 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 pa Me voy bien loco, se chupa, pa, pa, pa Se moja y yo bajo Me suena Pa, tú no hay una pistola que se ła, la, ella decía Alas y mi Ctrlipop Pa, que ella le eche pop, pa, pa Se moja y yo bajo Ales suena Pa, tú no hay una pistola que se La, 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 la summot Qué tête, bébé, bébé, qué te Yo se lo metí, piche if you took agtalem, biche No quería la leche y yo la boca le le eché Ella quería un polvillo como siete lechés Es que se lo metí, piché Seguí tanto bicho, mierda que hasta la embiché No quería la leche y yo la boca le le eché Ella quería un polvillo como siete lechés La Dominica llegó con el puertorricán Las envidiosas todas mordidas la critican Ella no tira puño y como quiera todas se pican Quieren aplicarle, pero no la aplican Le doy pompa al cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo operé, la hijueputa se cremo de los Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo un cien polvo semanal Cuando yo te pillo en cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Aniel En Dominica en República Con mi body Piña colara en my hand I'm chilling Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigres en la gran manzana Pa' los bodys con los dominguetos somos fanas Demos en la bucana con la mamahuana Come on Everybody go to the discota Get you Stop that check Get out, get out Come on Patamos nunca a hablarnos de amor Vamos a alejarnos mejor Me llama cuando quieras calor Que será mejor que lo anterior Disfruta verte en ropa interior Así que tú te vengas tantas veces Quiero decir, yo le doy mi lolipop Si me vuelves loco, si chupopop 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 Yo se lo metí y piché, leí tanto bicho que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca a la leche. Ella quería un polvillo como siete leches. Es que se lo metí y piché. Leí tanto bicho mierda que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca a la leche. Ella quería un polvillo como siete leches. La Dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Ella no tira puyos y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo, le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pere, el hijo de puta se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí sabe que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Aniel. En Dominica en República. Con mi body. Piña colara en mangen. En Chile. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la Gran Manzana. Pa' los bóricos los dominquetos somos panas. Debo en la Bucana con la Mamá Juana. Come on. Everybody go to the disc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!